¿Qué es la infancia de mi infancia? 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 ¿Qué es la infancia? ¿Qué es la infancia? ¿Qué es la infancia de mi infancia? ¿Qué es la infancia de mi infancia? ¿Qué es la infancia de mi infancia? Pues mira, desde el 2018 soy investigadora principal del grupo Botánica Marina de la Universidad de La Laguna y realmente en nuestro grupo donde colaboran muchísimos investigadores de la universidad, incluso externos también que nos ayudan en algunos de los campos a los que nos dedicamos. Nos dedicamos a estudiar principalmente lo que son las algas y las fanerogamas marinas, es decir, lo que se incluye dentro de ese campo tan amplio que se llama botánica marina. Entonces nosotros nos dedicamos a estudiar realmente de todo, estudiamos cómo son la morfología que presentan, cómo es su reproducción, cómo son sus ambientes, los hábitats en los que se desarrollan y también estudiamos mucho su ecología. Es decir, cómo varían en los últimos años, sobre todo, nos hemos estado dedicando a, desgraciadamente, las poblaciones de algas se están viendo muy afectadas por distintos parámetros, tanto ambientales como debidos al hombre, como es, por ejemplo, el cambio climático, como pueden ser, por ejemplo, los temas ligados a la contaminación en el mar. Y todo esto está haciendo que haya poblaciones de algas que estén en retroceso, es decir, que ahora están muy amenazadas. Pues en los últimos años nos dedicamos también bastante a estudiar las amenazas que hay sobre estas poblaciones de algas y cómo estas algas también nosotros podríamos restaurar estos ambientes, de alguna manera para un poco ir en contraposición con la tendencia que hay actualmente y poder recuperar estos ambientes tan ricos y tan importantes, sobre todo en Canarias, con una elevada biodiversidad que vive en estos hábitats, en estos ecosistemas. No solo de plantas, sino también de animales, invertebrados y peces que están asociados con estos ecosistemas. Sí, pues mi mensaje principal siempre hacia los chicos y chicas que se quieren dedicar en el futuro a estudiar o a meterse en el campo de la investigación, mi mensaje sería que siempre elijan aquel campo que es el que más les gusta. Siempre que una persona se dedica al campo que más les gusta, que más les llena, que más les apasiona, aunque no lo tengan claro desde pequeños, siempre saldrán adelante, encontrarán ese camino, a veces más dificultoso, otras veces más sencillo, pero siempre llegarán a dedicarse a aquello que más les llena, que más les gusta y lo harán con mucho más gusto y más precisión.